¡Aló, aló, aló, aló! Diosdado Cabello Rondón. Rondón no ha peleado, Cabello. ¡Camarada! ¿Me escuchan? Bueno, si me escuchan, un gran saludo. ¡Claro! ¡A la gente! ¡Que viva la clase obrera petrolera! Bueno, un gran saludo. Espero que me estén escuchando bien. Un gran saludo. Estamos aquí trabajando con un grupo de compañeros, con Tarek, Ela y Sami, siguiendo los acontecimientos de este tremendo programa. Yo estuve hablando con Diosdado en la tarde, y conversando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con este camino constituyente, y el poder de la clase obrera, para que la clase obrera le dé un reimpulso, una fuerza nueva, marque el renacimiento del bolivaranismo en el proceso popular constituyente. Proceso inevitable, necesario, único camino a la paz de Venezuela, la constituyente es el único. Único camino. Como dijera nuestro comandante Chávez, con la certeza más absoluta y más total, la constituyente tiene que ser nuestro camino de redención, de reunificación, a través de un verdadero diálogo social, un verdadero diálogo constituyente, diálogo profundo, un diálogo nacional, verdadero, 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 con el pueblo de a pie, con el liderazgo de a pie, con los obreros, con los campesinos, con los protagonistas de la nueva historia. Yo sé que en algún lugar donde esté nuestro comandante, yo sé, yo sé, debe sentir su corazón lleno de alborozo, de alegría, porque lo que sembró el poder constituyente originario, ha sido convocado, ha sido activado, y no sólo los chavistas, no sólo estamos unidos férreamente para construir una asamblea nacional constituyente de paz, de soberanía ciudadana, obrera, comunal, sino las grandes mayorías de este país, Diosdado, viendo la arremetida fascista, terrorista, que decirlo por su nombre, fascista, terrorista, de estos fracasados del odio, viendo la arremetida fracasada del imperialismo, que hoy fracasó en el Consejo de Seguridad de la ONU, derrotamos al imperialismo norteamericano hoy, se quedaron solos en la ONU, gracias a quién? A la moral, a la verdad de Venezuela, triunfó la verdad de Venezuela, así que, vamos a seguir uniendo a más sectores del pueblo venezolano, muchos más sectores, Diosdado, que me cuentan por allá, que ha habido de nuevo por allá, por la faja petrolífera de Orinoco, ¿cómo te trata la clase obrera petrolera? Camarada Diosdado Cabello Rondón. Hermano presidente, me copia, aquí estamos junto a los trabajadores y trabajadoras de la empresa PDVSA, la nueva PDVSA de la patria de nuestro pueblo, la PDVSA del comandante Hugo Chávez. Y estamos aquí, hermano, en verdad a uno se le sube la moral con los trabajadores y trabajadoras de la patria. Así es. Así es. Así como la semana pasada estuvimos con nuestra Policía Nacional y estuvimos con la Guardia Nacional Bolivariana, con la moral de ellos, aquí estamos con los trabajadores y trabajadoras, 150.000 trabajadores. Podemos decir con claridad que por aquí pasó Chávez, compañero presidente. Así es. Por la faja petrolífera pasó el comandante Hugo Chávez. Aquí están las ideas de nuestro comandante, el sueño de nuestro comandante, aquí está el futuro de nuestra patria. Así es. 150.000 trabajadores, rodilla en tierra, para lo que mande, para la calle, para la batalla y para la victoria, compañero. Más nada. Así es. Por ahí pasó Chávez y por ahí está Chávez, porque donde está la clase obrera organizada, con moral, honesta, con ganas de hacer revolución, ahí está nuestro comandante Chávez. Por eso es que he convocado a esta Asamblea Nacional Constituyente, obrera, campesina, comunal, indígena, con los empresarios, patriotas y trabajadores, con los distintos sectores, con nuestros compatriotas que tienen alguna discapacidad, con nuestros pensionados, pensionadas, y con todo el pueblo. Vamos a elegir, vamos a votar. Frente a la muerte, a la violencia y a las balas, yo llamo al pueblo a ejercer su soberanía. Convoco la soberanía total del pueblo de Venezuela y lo convoco a votar, a elegir libremente. Ahí salieron unas declaraciones de un vocero del Departamento de Estado diciendo que Maduro tuerce la democracia venezolana porque convoco a constituyentes. Ahí está, pues, el mismo discurso de Fede Cámara y de la MUT. Igualito. ¿Quiénes se negaron a ir a dialogar en la convocatoria que hice como jefe de Estado a la Comisión Presidencial? Solo tres sectores se negaron, Diosdado. Fede Cámara, la MUT y hasta ahora la Conferencia Episcopal de Venezuela, que espero que rectifique, ojalá rectifique. Fueron los únicos sectores de todo el país que convocamos que se negaron a dialogar. Ah, porque se toman del discurso del imperialismo, que la constituyente le tuerce la democracia venezolana. Al revés, la constituyente le da el poder a quien tiene que tenerlo en una democracia, el pueblo, el pueblo de a pie al ciudadano para que, investido de su soberanía, ejerza la activación del poder constituyente originario como lo dice el 348. Me faculta absolutamente, como lo sabe, Diosdado. El 348 es taxativo el 348, los poderes presidenciales para convocar, tomar la iniciativa de una Asamblea Nacional constituyente. Pero por si fuera poco, en el debate que se vio en la Comisión Constituyente, aparecieron las actas constituyentes, el debate de la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional fue clara, directa y expresa cuando estableció el espíritu constituyente sobre el 348. Ante una propuesta del constituyente que paz descanse, Manuel Quijada, de establecer un referéndum previo a la convocatoria de cualquier constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, en uso de su poder absoluto y plenipotenciario, lo negó expresamente. El espíritu del constituyente quedó muy claro por si alguien por ahí tiene una duda, Diosdado, por si alguien tiene una duda, el 348 es preso, es taxativo, no tiene lugar a interpretación, el 348 dice Presidente de la República, en Consejo de Ministros tomará la iniciativa y es lo que he hecho, convocar el poder del pueblo, la soberanía del pueblo, y convoco a la clase obrera, ahí veo a Nelson Moreno, a Yalitse Santaella, ahí veo la directiva de nuestro ministro, Rafael Martínez, a Eulogio, un saludo a toda la clase obrera petrolera, bueno, Diosdado, hoy hemos estado dando buenas batallas siempre, te digo que ahorita en horas de la noche hemos hecho una operación especial, porque la maternidad de Carrizal en los altos mirandinos ha sido sitiada por las bandas armadas de la MUT terroristas te digo y había un grupo de niños un grupo de niños recién nacidos que tenían 36 horas sin poder recibir su tratamiento por culpa de los terroristas Diosdado de la MUT por culpa de la banda de terroristas de Julio Borges de Enrique Capriles Radofsky asesino Capriles te digo sitiar una maternidad ¿dónde se ha visto eso? y hay gente que quiere que no le digamos terroristas no, que le digamos ¿qué? demócrata protestas pacíficas ¿sí? bueno, no, medio lenguaje aquí no tienen a un presidente vacilante yo digo la cosa como es así lo aprendimos con el comandante Chávez bandas terroristas a esta hora me informa el vicepresidente Tarek Diosdado estamos evacuando a los tres bebés recién nacidos y a una parturiente en situación delicada pasando por barricadas soportando ataques de francotiradores rescatamos a esta hora siendo las 11 y 28 minutos de esta noche de hoy miércoles 17 de mayo a estos tres bebés recién nacidos con sus madres ¿no? y a esta parturienta delicada pero también Diosdado te tengo que decir que a esta hora hace unos minutos acabo de hablar con el capitán Álvarez comandante de la unidad de la batería de morteros del pueblo de La Grita estado Táchira que fue sometido durante seis horas a un asedio de paramilitares le estrellaron en la puerta un vehículo y lo incendiaron y pretendieron asaltar el cuartel los soldados con el capitán Álvarez de nuestro glorioso ejército bolivariano tomaron las medidas pertinentes para que no escalara a mayores una agresión a una unidad militar y hace unos minutos con la llegada del mayor Rivero y de refuerzos de la Guardia Nacional Bolivariana ha sido despejado el asedio criminal y paramilitar a nuestra unidad de nuestro glorioso ejército bolivariano ahí está pues atacando unidades militares para provocar para provocar lo peor la escalada de lo peor pero además atacando materno infantil ¿cómo se llama eso Julio Borges? bandido asesino ¿cómo se llama eso? política oposición no eso se llama terrorismo y llamo al pueblo de Venezuela a unirse firmemente unidos las instituciones públicas todas el pueblo de Venezuela la fuerza armada la unión cívico-militar para derrotar esta arremetida terrorista y que triunfe la paz como está triunfando tenemos que ganar la paz Diosdado y ganarla por la vía de la constituyente tengo la fe absoluta de que la asamblea nacional constituyente va a ser un gran triunfo de la paz y un gran renacimiento del bolivaranismo y un gran renacimiento del legado de nuestro comandante Hugo Chávez así que estamos en batalla estamos en batalla estamos en victoria planificando diversos eventos de gobierno para esta semana y bueno viento en popa preparando la maquinaria Diosdado con el Partido Socialista Unido de Venezuela el gran polo patriótico los congresos de la patria a prepararse obreros de mi patria camaradas y camarados prepárense porque yo quiero que se inscriba el mayor número de candidatos y candidatas a diputados constituyentes de la clase obrera petrolera que surge ese liderazgo que surge el liderazgo a prepararse los trabajadores a prepararse los líderes comunales a los líderes de los CLAP los pensionados las pensionadas los estudiantes la juventud a prepararse que vamos a una campaña electoral que va a ser bonita pedagógica que va a unificar a Venezuela la constituyente yo digo votos sí balas no constituyentes sí guarimbas no patria sí derecha pitiyanqui no apoderemos con mucha fuerza de la fuerza constituyente del poder constituyente bueno camaradas no te quito más tiempo porque si no el programa va a llegar a las 2 de la mañana hoy ¿qué me dices? bueno presidente tenemos una ventaja esta gente no tiene por un día agarrada así que pueden estar aquí hasta la hora que sea mentira aquí lo que hay es patriota rodilla en tierra con la revolución pero fíjese hermano presidente nosotros hoy la semana pasada hablamos de la constituyente por la paz y hoy decimos que la paz vence al terrorismo la paz nuestra victoria es la paz Bolívar decía en un video del comandante Chávez hoy que nuestro puerto es la paz decía Bolívar nuestro puerto es la paz el comandante Chávez su gran legado es haber pacificado este país si no hubiese sido por el comandante Chávez aquí estaríamos matándonos nosotros en la calle y es su historia de patria que usted ha seguido como hijo del comandante lo que nos asegura la paz de este país la derecha jamás podría gobernar este país en paz ellos lo saben ellos lo saben presidente además usted sabe que este es su programa cuando quiera y desde aquí los trabajadores y trabajadoras le mandan un abrazo solidario revolucionario cargado de hermandad de clase trabajadora adelante presidente bueno gracias camarada continúen ahí en ese programa llenado de de energía constituyente y preparémonos cada día que pase ¿no? cada día que pase preparémonos para una constituyente obrera una constituyente educativa una constituyente que marque el renacimiento del bolivarismo del chavismo y del patriotismo verdadero de Venezuela que viva la patria que viva la revolución bolivariana que viva la asamblea nacional que viva Maduro hasta la victoria siempre que viva que viva bueno compañeros muchas gracias teníamos aquí al presidente Nicolás Maduro en su programa con el mazo dando que viva la asamblea que viva la asamblea que viva la asamblea